Bueno, bienvenidos. Acá estamos con Enrique Carrier, que es un consultor del sector de telecomunicaciones desde 1992. También es fundador de Carrier y Asociados desde 2002. Y antes se desempeñó también como periodista gráfico, televisivo y hoy edita en newsletter Comentarios. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta que tenemos que hacerle sí o sí a Enrique es ¿cómo ve el panorama de las telecomunicaciones en el país? Digamos, ¿cuál sería el estado de las telecomunicaciones hoy en Argentina? Mirá, yo te diría que el estado es bueno, pero es dispar. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vos cuando ves algunos indicadores, por ejemplo, de velocidad promedio de las conexiones, que es más de 40 megas, ves que tenés una penetración de los celulares de más del 100% de la población. Son datos que son buenos, inclusive a nivel regional. Pero cuando empezás a mirar el detalle, lo que te das cuenta es que esta infraestructura es dispar. Y en eso tiene que ver tanto temas geográficos como temas socioeconómicos. O sea, geográficos, hay que tener presente que Argentina es la octava geografía del mundo en términos de extensión. Y sin embargo, si vos mirás la densidad poblacional, está arriba del puesto 200. Y esto es importante porque, digamos, vos si tenés que conectar gente, tenés que llegar a los lugares donde está. Y si hay gente que está muy desparramada en un territorio muy amplio, se hace complicado. Y el otro factor, obviamente, es el socioeconómico. Tenemos un 40% de pobreza, entre desocupados y subocupados, tenemos más del 20% de la población. Entonces son, digamos, marcos que dificultan poder mejorar esta conectividad. O sea, que, entre paréntesis, digamos, que a partir de la pandemia nos dimos cuenta de la relevancia que tiene, de la importancia que tiene, porque hubo un crecimiento muy acelerado en el uso y en el consumo digital en general. Yo diría que en el lapso de dos, tres meses, se avanzó como tal vez tres años o más, dependiendo del sector. Con lo cual se hicieron más evidentes tal vez estas asimetrías que tenemos en el país, donde, te repito, tal vez acá estamos en capital y tenés accesos de muy alta velocidad, de 150, 300, 500 megas, y cuando ya te vas un poco al interior y al interior y al interior, te encontrás con realidades de conexiones de un mega, tres megas, etc. Entonces, bueno, esto creo que es el marco que hay que tener presente cuando uno también piensa en términos de políticas para poder desarrollar la infraestructura. Y, ¿cuál dirías que son los principales desafíos que tiene el país en términos de conectividad? Mira, yo creo que hay desafíos que son propios de la industria y que se dan en todas partes y, a su vez, tenés desafíos locales. A nivel internacional, yo creo que lo más interesante que ha pasado en los últimos tiempos, interesante para quien está afuera, es que la industria de las telecomunicaciones es una industria que invierte constantemente. Porque vas pasando nuevas tecnologías, si uno mira, inclusive en el caso de Argentina, pasaste en 20 años de los primeros accesos de banda ancha, que eran de 128K y salían 100 dólares, y hoy estamos hablando de productos que son mil veces más veloces y que salen una fracción de esos 100 dólares. Estás hablando de 20 dólares. Que durante mucho tiempo eso se pudo mantener sin demasiado problema, porque a medida que vos ibas creciendo las inversiones, también iban creciendo mucho el mercado y la cantidad de clientes. Hoy, quien más, quien menos, según los países, estás en un momento en que llegaste ya a una penetración bastante alta, en algunos casos ya llegaste al máximo, como pasa muchas veces con celulares, pero el ritmo de inversiones se tiene que mantener. O sea, hoy estamos hablando en Argentina de fibra óptica en todos lados y en el mundo se habla de 5G, acá vamos a esperar todavía un poco, y decís, bueno, entonces el desafío para la industria es cómo podemos mantener este nivel de inversiones, siendo que nuestros mercados ya no crecen como antes y donde el precio tiende a la baja. Si lo traemos a Argentina, este problema también está, obviamente acá también queda por conectar, pero bueno, queda por conectar los usuarios que son más caros de conectar, porque son los que están en áreas alejadas, donde tenés que llevar infraestructura, donde también tenés niveles socioeconómicos más bajos que no pueden tal vez pagar los precios que se pagan normalmente. Entonces yo creo que ese es claramente uno de los desafíos, es cómo terminamos de desarrollar una infraestructura que llegue a todos, tanto en términos geográficos como socioeconómicos, y creo que es lo que tenemos como desafío por delante. Bien, ¿y qué crees que puede hacer el Estado en términos, digamos, para mejorar y de alguna forma tener más conectividad en el país y también las empresas, no? Sí. Bueno, en el caso del Estado, yo creo que hay muchas cosas que puede hacer, también es importante saber qué no puede hacer, ¿no? Porque a veces hay mucho voluntarismo en términos de lo que puede hacer el Estado directamente. En el caso de Argentina, muchas de estas cosas se financian con lo que es el Fondo del Servicio Universal, que es el 1% de la facturación de todas las empresas que va a este fondo. Pero también es ilógico pensar que con el 1% de la facturación de esta industria, vos podés suplir todo lo que el 99% restante no hizo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay que tener un baño de realidad, decir, bueno, esto sirve, pero es un paliativo, no puede ser una política. Después, en líneas generales, yo creo que básicamente lo que el Estado debe hacer es quitar trabas, ¿no? O sea, hay trabas de distinto tipo. Bueno, todos los que están en el área de telecomunicaciones, en empresas, saben las dificultades que implica a veces tirar un cable de fibra óptica o poner una antena, cuando vos te encontrás con regulaciones que son locales, a nivel municipal, y que estas regulaciones no solo demoran, sino que estas demoras también generan costos adicionales. Después, obviamente, yo creo que hay un tema impositivo importante. Vos pensá que hoy cualquier producto de telecomunicaciones tiene entre un 27 y un 35% de impuestos directos, que obviamente son parte del costo, estamos hablando prácticamente de un tercio del costo del servicio, se van impuestos, en un servicio que es esencial y que es considerado un derecho humano, lo cual tiene ahí alguna contradicción. Entonces, en la medida que vos puedas eliminar trabas y sobre todo también fomentar los despliegues y fomentar la competencia, eso va a ser positivo. En el caso de las empresas, un poco con este contexto que yo te hablaba, de cómo se es para seguir invirtiendo cuando ya el mercado no crece al mismo nivel, yo creo que lo que se va a dar y que estamos empezando a ver es la colaboración entre empresas. O sea, vos antes tenías competencias en términos de infraestructura, yo viviendo en Cava, por la puerta de mi casa pasan dos cables de televisión, pasa fibra óptica, pasa una DSL, pero eso en realidad es antieconómico y más hoy. Entonces hoy la tendencia mucho es a cooperar a lo que se llama en la jerga compartición de infraestructura, esto es dos o más operadores se ponen de acuerdo para tender, suponete fibra y poner postes, etcétera, y esa inversión se reparte entre todos los que la usan, con lo cual para el operador es una inversión mucho menor y a su vez también competís directamente en servicios. Eso es, digamos, lo fundamental es sobre todo llevarlo a localidades más chicas porque ahí es donde se hace más difícil que vaya un único operador y haga la inversión que sea necesaria y bueno, es algo que todos empezamos a ver, hace la semana pasada Movistar anunció un acuerdo de esas características y a su vez también tenés lo que es la cooperación, donde tal vez no necesariamente estás compartiendo pero sí te vas complementando y eso es algo que también se está haciendo en algunos casos con cooperativas telefónicas. Pero básicamente, y esto es algo que se está dando en la industria en general, lo que vos tenés hoy es una mayor, mucha mayor cooperación en todo lo que es la inversión más fuerte que es el despliegue y dejando entonces la competencia por los servicios. Bien, y se habla muchísimo del 5G, que bueno, en Argentina la verdad tardaría un poquito en llegar, pero ¿podés explicarnos cuáles son las características de esta red y qué la hace distintiva respecto al 4G? Sí, yo creo que lo más importante a tener presente con 5G es que no es una generación más. O sea, las generaciones que nosotros vimos hasta ahora eran, digamos, por más que iban agregando funcionalidades, estaban siempre pensadas en el individuo con un dispositivo móvil. Y fuimos avanzando de los mensajes de texto, navegar, video, etc. El cambio más grande que trae 5G no lo vamos a ver tanto a nivel individuos o por lo menos no inicialmente, sino que empieza a conectar objetos masivamente. Entonces ahí no estás hablando de una persona con un equipo para hacer una llamada o navegar o ver un video, sino que estamos conectando, tal vez infraestructura, estás teniendo sensores, suponete como los hoy cuando en el gas hay una persona que va y chequea, bueno, con 5G vos podrías tener un dispositivo que mande la información y entonces los procesos cambian totalmente. De ahí un poco, para ser rápido, la importancia estratégica que tiene y por qué hay una lucha geopolítica con el tema de 5G. Porque, bueno, a partir de 5G vas a empezar a conectar infraestructuras y las cuales también son, entonces, posibles víctimas de sabotajes. Entonces, en la medida en que no seas segura de 5G, vas a tener siempre el riesgo de que no solo te dejen sin datos, sino que te puedan dejar sin luz o sin agua, etc. Claro, infraestructura crítica, empresas conectadas, fábricas conectadas. Y hay algunos ejemplos en el mundo, vos has visto, digamos, alguno que te llame la atención, digo, son muy puntuales, ¿no? Despliegues por ahí en determinados distritos o para determinados usos, ¿se te ocurre alguno que hayas visto que te llamó la atención? Mirá, todavía hay mucho de experimentación. Lo que tenés con 5G es que el cambio que propone es tan grande, que no es solamente cuestión de tener una red con 5G, un poco lo que yo te decía antes con el tema del gas. O sea, vos después tenés que tener distintos dispositivos, realmente van a ser sensores de distinto tipo, tenés que tener plataformas de software para administrar el gran volumen de datos que vamos a tener. Entonces, todo lo que ves hoy, por ahora, es un poco exploratorio. Pero yo creo que lo vamos a ver mucho, tal vez no tanto, o sea, sí, no lo vamos a ver porque no es un público en procesos industriales, pero lo vamos a ver mucho a nivel ciudad y en ver la inteligencia de toda la infraestructura que tiene la ciudad. Inclusive, un ejemplo que a veces es interesante, tiene que ver con la recolección de basura. Si vos tenés un sensor que te diga qué nivel de carga tiene uno de estos tachos, bueno, se puede diseñar las rutas para no, digamos, pasar por todos, porque no hace falta todavía en este momento, entonces eso economizás en tiempo, recursos, etcétera. Yo creo que todavía, digamos, hay mucho por desarrollar, hay mucho por imaginar, pero realmente creo que el cambio que va a producir 5G respecto a las generaciones anteriores va a ser muy importante. Una última pregunta. Recordaba el uso de la telemedicina, ¿no? Que se plantea para el 5G por la baja latencia que tiene y la posibilidad de hacer una cirugía en vivo desde un país a otro. ¿Te llama eso la atención? ¿Crees que es uno de los usos posibles? ¿Qué has visto en ese sentido? Sí, es uno de los usos posibles. Yo creo que ahí falta todavía más, porque justamente la idea, por un lado, es que vos puedas llegar con un superespecialista a una zona donde no abundan y entonces probablemente en esa zona tarde más en llegar 5G, por lo que hablábamos al principio. Pero sí, digamos, va a ser muy importante ya en términos de descentralización, más en países como Argentina y lo que hablábamos antes de la distribución que tiene la población, donde entonces vos con una buena conectividad ya no necesites vivir en Buenos Aires, en una gran ciudad, para, como en este caso, tener acceso a un superespecialista. Entonces, en ese sentido, creo que, por eso, son cambios que no vamos a ver de un día para el otro, que se van a ir dando de a poco porque necesitan cierto tiempo de maduración, pero que cuando después lo veamos en retrospectiva vamos a haber dado cuenta que cambiamos de mundo prácticamente. Bien, bueno, muchas gracias, Enrique. Y bueno, seguimos con la revolución de la economía digital. Que tiene juegos, que me entretiene y que me entretiene mucho. Me gusta Benito y los dinosaurios. Ya está bien. Un montonazo. La tablet, juego a juegos, llamo amigas, no sé, grabo videos y esas cosas. Hago tareas y límites. Vale, a cocinar. Antes sí Pero ahora no Sí ¿Y a tu mamá le gusta? Sí ¿Y a tu mamá le gusta?